La unidad para las víctimas en el municipio de Cáceres, en el pajo cauca antioqueño, fortalece 42 unidades productivas a familias víctimas del conflicto armado en este territorio. Son 42 emprendimientos que le estamos entregando a víctimas retornadas del municipio de Cáceres, que no solamente le apunta al cierre de la hecha social del proyecto de vida cada uno, sino actos de emprendimiento que le debe apuntar a la economía del municipio y a la economía de cada una de las víctimas. Hoy nos entrega para el fortalecimiento de nuestras unidades productivas, el cual estamos beneficiando un núcleo familiar de seis personas. Con mucho esfuerzo nosotros desde hace mucho tiempo hemos obtenido de este negocio nuestros ingresos y nuestro sustento. Lamentablemente estamos ubicados en nuestra propia casa porque no tenemos como estar en un espacio más público, pero desde allí hemos llevado alimentos y alegría a muchas personas. Formó para la noticia del día Sandra Cruz. Gracias. 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 Gracias.